La par que Paz Descanse, el último día, yo estuve en la lucha con él, se lastimó un caos. Ya se veía con el campeonato, leí del mar arriba de las mesas, se la rinde. Los luchadores locales tendrán que irse. No solo irse, no solo irse, entrenar. Trabajaban a radio, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. La gente dice, no sabe llavear, o la gente dice, no sabe luchar. Pongo a pensar, todas esas personas que ponen eso, ¿cómo se pelean en la calle usted? ¿Cómo será usted en la calle? ¿Cómo se defenderá usted? Si para usted eso no es llavear, y eso no es luchar, no es pelear, yo no me imagino en la calle qué va a hacer el vato. Haber sido quemado por el peatamor, haber sido mordido por el Dr. Wagner Jr. Haber compartido ring con Negro Casas, haber sido luchado con el Mystic. Ya quisiera cualquier luchador, está siempre ahí tirándome en redes, haber luchado o haber siquiera sido golpeado por la yesca que tengo yo. Que no, es que Lucha Libre en México está jodida. No, señor, porque mucha gente sí gasta 5 mil, 6 mil pesos en una máscara de un luchador, no sé, molero. Hola amigos de Pop, sean bienvenidos el día de hoy a este nuevo podcast, capítulo 2, temporada número 2. El día de hoy les traigo un invitado que ya les había prometido, un invitado que es muy reconocido, que ustedes ya dejaron sus preguntas, y ahora que lo pienso no lo voy a poder leer, porque estoy grabando con el celular, pero ya me las memoricé. Entonces, aquí tenemos a Mister Iguana. Pensé que es el invitado de la yesca. Ah, perdón, la yesca también, es el segundo invitado. Bueno, es una hija de la yesca. ¿Cómo estás, carnal? Esta es una hija de la yesca, está gordita mía, si lo ves, no ha luchado todavía. Está gordita. Está bonita, ¿eh? Entonces ya todavía no tiene sus heridas. ¿Es parte de la familia o no de la yesca? Sí, de sus mil hijas, esas que los iguanas tienen muchos huevitos. Nomás que la original pues está en la casa, ahorita está lastimada. Oye, ¿quién las enseña a luchar? Yo. ¿Tú? Yo. A veces las agarro, por ejemplo, las agarro, las vendo, o sea, las vendo cuando me llegan, porque son muy difíciles, son exportadas. Simón. Nacen en otra parte y me llegan después. Y a veces me dicen, oye, ¿vendes la yesca? Yo, no. Pero si a veces me dicen, oye, ¿me vendes una yesca aparte luchada? Ya me pongo de acuerdo y la lucho y ya, pues la vendo, ya se la firmo el día que es. A veces, no sé, con los compañeros o rivales, ahí me la firman para la persona que se la vendí. Digo, luchadores que venden su máscara luchada, esta es mi máscara. Exacto. Oye, ¿y qué rollo cuando tienes que apostar? Este, pues no hay máscara ni cabellera. Pero ya vi que apostabas la yesca. Sí, ¿ya la has apostado anteriormente? Pues no, fíjate que no. Ahorita ya la estoy apostando. Míjate, son cinco años que tengo con la yesca. Al principio fue como... La yesca me la dieron en Los Ángeles en el 2019. Me la dieron en una lucha, en las dos de la tarde, julio. ¿Qué te gusta así? El calor así como ahorita, unos treinta y tantos grados. Eran unas cincuenta personas. Y la lucha estelar éramos yo y Espectro II contra Taurus y Drone. Y nos quedamos viendo. ¿Y qué vamos a hacer esas cincuenta personas? Y me regalaron la yesquita. Dije, hay que usarla. No, ¿cómo? Vamos a usarla. Y no me quedas que terminó la lucha, la usamos. Cien cincuenta personas y nos aventaron más de doscientos dólares. Con unas luchas buenas, sabes, tiran monedas, pero aquí tiran dólares, como cientos dólares. Y me dijeron Taurus y Drone de que no, úsala siempre, eso es de la suerte. Y a partir de ahí, para que veas Taurus, bueno, ahora bis mortos, fue el padrino de la yesca y Drone. Oye, ¿pero sí se usa aventar dinero al ring, entonces, en Estados Unidos? Sí, mucho, mucho. De hecho, tienes que entender que los mexicanos, la lucha libre mexicana en Estados Unidos no es tan común. Si tú vas a un show de wrestling, es diferente. Pero si es un show de lucha libre mexicana, es incluso un show de wrestling. Y hay luchadores mexicanos, al último tiran dinero, como si fuera México. Y tiran los billetitos, hechos bolita. Y la verdad, pues sí se saca una lana, ¿no? Que aquí, no sé, te tiran monedas, se llena el vaso de cerveza de dos mil pesos. Allá, trescientos dólares, pues cuánto es, ¿no? Seis mil pesos, o sea. Y los hacen en lugares más chicos, ¿no? Allá. O sea, va menos gente que en México, ¿no? No, fíjate que no. En Texas, con Martínez Entertainment, un saludo a Oscar. Siempre hay de que mil quinientas, dos mil. Está muy aclientado, porque la lucha libre mexicana no va mucho tiempo allá. Entonces, imagínate, tú eres el mexicano que vive allá solo, que no tienes acceso a más que a por YouTube. Pues sí, van a divertirse a la lucha libre mexicana en dólares. Ahí sí el aficionado va y compra mercancía, compra su comida, está atento de que cualquier cosa que lleves te la va a comprar. De hecho, eso te iba a decir, la mercancía sí le suben el precio cuando llegan allá, porque me ha tocado ver raza que va a comprar máscaras de mil máscaras de Blue Demon, así. Y son precios bien más caros de lo que yo he escuchado acá. Por desgracia, muchos compañeros sí abusan, ¿no? De que ni siquiera han luchado nunca ahí y venden su máscara en ciento cincuenta dólares, ciento, o sea, ¿no? Y, o las fotos, ¿no? De que, no, la foto, veinte dólares y te regalan una playera. O sea, la playera veinte dólares, ahorita ya treinta porque pues ya subió y hay gente que, o a leyendas que lo venden en cincuenta horas la foto y pues, ¿cuándo vas a tener la oportunidad de verlo otra vez, no? Entonces, sí, es, venden desde llaveros hasta, eh, hasta las playeras. Me ha tocado pagando que la playera que está usando, de, hey, tu playera, no, no, regálamelo, véndemela, así, mozele aquí. Así sudada y sangrada. El, el, el afasionado gringo quiere lo que sea tuyo, lo que sea. Yo estimo mucho a todos los aficionados. Voy a San Francisco, está Alex, saludos, está en Texas, está El Diablo, Oscar, toda la clica, voy a Chicago, están, o sea, siempre hay clica que está esperando que vaya uno a luchar y lo reciben, este, ellos están emocionados, hasta nos llevan a, a, no sé, a turistear, pues, aquí en México, pues, es más, no es tan común. Pero, porque vivimos aquí. ¿Y allá cuánto? ¿Cuándo es la oportunidad de que vas a ver a una estrella de triple A, a una estrella de, no sé? Sí, porque hay de gustos a gustos, ¿no? Hay raza que le gusta más el wrestling, como dices, y la lucha mexicana, pues, es otro pedo. De hecho, cuando he ido a los WrestleCon, las convenciones de lucha libre de Wrestlemania, me ha tocado Nueva York, me ha tocado Dallas, me ha tocado Los Ángeles, tenemos un puesto ahí los luchadores, pero hay diferencia, tenemos el puestecito ahí, ahí me tocó, me acuerdo, en Nueva York, tenemos el puestecito. Yo con Ares, con Puma King, este, con Flamita, con Bandido, iba pasando este Curengo y toda la gente atrás de él, Ray Flair, todo atrás de él. Y todos los, todos los aficionados gringos, la mayoría son, la verdad, esto me lo decía Mercedes Monet, la Sacha Banks, cuando la entrené aquí en México, me decía, es que el aficionado gringo, si tú eres luchador, eres un loser. Si eres luchador en México, eres una leyenda, una estrella de la televisión. Pero en Estados Unidos, si dices que eres wrestler, a alguien le dices, no manches, porque allá el 90% de los aficionados son, son güeyes gordos que están en la computadora o familia. Nunca vas a ver, bien rara vez vas a ver una mujer que está aficionada al wrestling. Es cierto, ¿no? O sea, son pura gente, o sea, en México hay de todo, de todo, porque es cultura mexicana, pero el wrestling gringo es para puro fanático coleccionista. Entonces ves puros gorditos con sus tazas, o sea, esto es bonito, coleccionas y tienes tu vida aparte. Hay raza que te espera en el aeropuerto para firmarte una taza y venderla en eBay. Ay, eso está, eso está gacho, ¿no? O sea, si has visto eso que te ponen un montón de cajas de funkos y que lo firman los luchadores, pero muchas, y las agarran para reventa. ¿Qué opinas de eso? Por desgracia, pues esa gente vive de nosotros, ¿no? De la reventa, pero bueno, en el caso de Superestrellas, hay una persona que se llama, este, no me acuerdo, Sean, no me acuerdo el apellido. Él tiene una tienda que se llama American Icon Autographs. Desde el 90 y algo, él tiene una página de autógrafos, de Hall Hogan, de Farrah Fawcett, de Estrellas, de la WWE, de, 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 de Béisbol, de todo, de Tyson, los guantes de Tyson, colecciona todo. Entonces, también lucha libre. Cuando hay funciones en Tijuana, que vamos a da crash o triple manía, él nos compra los trajes. Él tiene mis trajes, todos mis trajes, él los ha comprado. Me compra mis trajes, me compra, o sea, mis chaquetas, me ha comprado trajes con los que lucho. Y él te paga, o sea, nos pasa a San Diego y nos paga durante dos horas para que firmemos lo que queramos. Entonces, él imprime fotos que saca de Facebook o de que él toma. En esta ocasión me trajo, no me vas a creer, comida de iguana. Comida de iguana para que la firmara. Me trajo iguanas de peluche que no son ahí, es que para que las firmara. Cosas de iguana para que la firmara. Y me quedé, ¿qué es esto? Pedazos del ring de triple manía donde luchamos. La cortó la lona, se la compró a triple A, la cortó en cuadritos y cada cuadrito pone que de esa lona, de seis por seis, hizo 40 pedazos. Y esos 40 pedazos, todos los 40 cuadritos los firmé. Y cada vez que lo firmaba estaban todos los que participaron en esa lona. Entonces, ese pedazo de lona en algún momento se va a vender. En algún momento esa comidita de iguana, no sé, en 10 años, si subo de precio, si subo de estatus, va a valer más. Es lo que llaman, ¿cómo? ¿Memoriblia? Memoriblia. Entonces, eso sí, te pagan, no sé, 500 dólares la obra, no sé, para que firmes todo. Y eso, pues, lo venden después. Pero, pues, es un negocio. Es un negocio, exacto. Más formalizado. Más formalizado. Y aquí, por desgracia, el mexicano, ¿cuánto la yesca? ¿1,500? Vamos, pues, ¿qué hace? O, ¿cuánto la playera? Aquí no te compran nada. O sea, gracias a las aficionadas que compran, muchas gracias, porque de eso nos mantenemos. Pero muchos, con el pretexto de que, no, es que Lucha Libre en México está jodida. No, señor, porque mucha gente sí gasta 5,000, 6,000 pesos en una máscara de un luchador, no sé, molero, que está por ahí, por decir, gastan, o más, 7,000, el güey le pone brillantina, lo que sea, y la vende, que a él le cuestan 100, 200 pesos, y se quejan a veces de la yesca. La yesca que me cuesta a mí hasta, como mil pesos me cuesta tener cada una. Por exportarlas. 500, 2,000, no, qué caro. Pues mi máscara. Imagínate. La raza a veces no llega a, como a visualizar. A vikingo me ha tocado que le compran los equipos, le compran las hachas y le regatean. ¿Tú cuánto qué se cuesta una hacha del vikingo o un trajecito? Y le regatean. Oye, este, te quería preguntar sobre, bueno, ahorita que estamos hablando del merchandising y ese rollo, tú puedes tener independientemente de AAA tus productos y todo eso, o ellos te dicen de que tiene que ser oficial, o ellos lo tienen que aprobar, o cómo está el rollo ahí. No, mi personaje es mío totalmente, 100%. Desde el 2018 lo tengo registrado, entonces todo lo que es mercancía, bajo el imping de autor, todo es mío, entonces todo es mi brand. O sea, no puedo. Si yo fuera octagón, tal vez sí. Si fuera, este, si fuera cualquier, este, luchador, no sé, que sea personaje de AAA, Psycho Clown o algo, ahí sí tengo que darle una lana, no tengo que decirles, pero generalmente no. Vas a Estados Unidos y pues vendes playeras, vendes cosas, no creas que la oficina está de que, hey, estás vendiendo, quiero un porcentaje. Oye, o sea que no puede existir un Mr. Iwana Jr. O a menos que tú lo quieras. A menos que yo lo quiera. Yo tengo la patente, yo le puedo decir, hey, este es, pero pues es muy difícil pensar en, 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 cuando yo creé el personaje, tanto no tener cabellera, no tener máscara, tanto el nombre, tanto todo, yo lo pensé para que nomás existiera yo, pues, si hay algo más, pues ya la gente va a ser como que, que por qué el esfuerzo, ¿no? Por qué pintar un morro de, de verde y pelarlo X, pues, o sea, el chiste es algo diferente. Yo no quise tener cabellera, tenía cabellera larga antes, pues, si se acuerda mucha gente. Este, pero me la corté, dije, no, pues ya me estoy quedando pelón aparte, para qué engaño a la gente, la gente va a decir, oh, se está quedando pelón, no le va a costar perder la cabellera, o no va a, o X, no va a tener el mismo valor, vaya. Entonces dije, yo no quiero que mi, que mi cabellera, o que mi, mis apuestas tengan que ser una vara de medición de quién es mejor y quién es, pero cuántas luchas de apuestas ha habido y que dices tú, ese luchador fue mejor y perdió, ¿no? Entonces, a veces muchas carreras se truncan cuando pierden la cabellera, pierden la máscara, porque la gente se basa en cuántas cabelleras ha ganado. Uy, ha ganado un chingo de máscaras, ha ganado muchas cabelleras, es muy bueno el luchador. Claro que no. Como el logro, ¿no? Como un logro de, un tipo de medición, como en Estados Unidos los campeonatos, por ejemplo. Sí, aquí también hay campeonatos. O sea, es muy tradicional el show mexicana y yo lo respeto, yo sé, pero no es obligación, no es obligación y estoy haciendo algo diferente, algo que el niño sueña, el aficionado sueña diferente, tiene una yesca, se pinta la cara, o sea, no tiene que haber esa confrontación de algo. Ahorita estoy apostando en la yesca. Mucha gente va a decir, ¿qué onda? ¿Por qué la máscara? ¿No? ¿Por qué cabellera? ¿Qué puede aportar una yesca de diferencia, una máscara, una cabellera? Bueno, esa misma yesca ha estado conmigo cinco años, ha luchado con... Esa yesca ha luchado con más luchadores y leyendas de las que ha luchado cualquier molero, cualquier luchador que se la pase tirándome en Facebook. Ya quisiera cualquier luchador que está siempre ahí tirándome en redes es haber luchado o haber siquiera sido golpeado por la yesca que tengo yo, haber sido quemado por el peatamor, haber sido mordido por el doctor Wagner Jr., haber compartido rin con Negro Casas, haber sido luchado con el místico. Imagínate, todo lo que ha hecho esa yesca, eso le crece el valor. Y cuando mucha gente dice, ay, ¿qué vale más, mi yesca o la máscara de aquel güey que va empezando? O sea, ahí es donde yo le digo, a ver, va creciendo el valor, va creciendo el valor. Imagínate, la apuesto y sigo ganando y nunca la pierdo. El día que la pierden me preocupo, pero mientras... ¿Qué ha pasado con la gente en redes ahorita que mencionas eso? A veces hay mucha raza que se va sobre ti o que tú te defiendes o así. Antes lo agarraba, fíjate, antes lo agarraba... A mí siempre me gustaban los foros de... Ante los de 4chan, los de... Me daba risa a mí troleada a la gente decirles algo y que la demás gente se le fuera encima. No, o sea, yo no me tomo en serio los comentarios de la gente. Y pasó un momento en que dije, ya esto se está saliendo de control y comprendí que la mayoría de los comentarios, o sea, las redes no son lo que está en la arena. Jamás, 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 por más que comente la gente y así, jamás es lo mismo las redes a lo que está en la arena. Yo en la arena lleno y la gente gritando, a tú te ha tocado, a tú te ha tocado. Mucha gente dice que toda la gente que me tiran, pero yo no veo a esa gente ahí en la arena. A veces que sí, escucho el boo, hasta en la Germán escucho el boo, o escucho o que alguien se me acerque, ah, no me gusta, no me cae bien. Pero para eso es, tiene que ver yin y yang, tiene que ver mal. Ahora, los comentarios, a mí lo que me sorprende, y yo creo que es una problemática, ya me fui muy, me voy muy lejos, ¿no? Porque cuando la gente dice no sabe llavear, o la gente dice no sabe luchar, o que la gente dice se ve bien lenta esa llave, me pongo a pensar, todas esas personas que ponen eso, ¿cómo se pelean en la calle ustedes? ¿Cómo es la gente que dice que yo no sé llavear, cómo será usted en la calle? ¿Cómo se defenderá usted? Si para ustedes eso no es llavear, y eso no es luchar, no es pelear, ¿qué es para usted pelear? O sea, yo no me imagino en la calle qué va a ser el vato, un haado oken o algo, ¿no? Porque a diferencia de muchos luchadores, yo soy de los más preparados. Así como Kempo, también entreno jiu-jitsu, kamagá, o sea, loneo, estoy todo el tiempo. A mí, lo que más me llena a mí de orgullo es haber compartido ring con Hechicero, con Negro Casas, con Black Terry, con toda la gente de lona en este país de lucha libre mexicana, con ellos he compartido lona y me he ganado su respeto, y les he luchado a la altura. Y cualquiera a mí que siempre me dicen, entreno con ellos, con Skyde, y siempre nos reímos, ¿cómo te tiran, Iguanita? ¿Cómo te tiran? Este, no te aceleres. Y yo, es que, profe, me acelera al ver cómo las personas en este país, cómo se van a defender. Entonces, en la calle hay un montón de gente que no sabe defenderse, hay mucha gente ignorante que dice, ¡ay, no sabe lucha libre! Me quedo. Entonces, ya no me... Se supone que ellos sí saben, ¿no? O sea, lo que se supone que ellos sí saben. Sí, ellos dicen que, cuando dicen, no sabe lonear o eso, pero eso es como una, es un comportamiento que sigue a la corriente. Si alguien dice, ese güey me cae mal, el otro por flojera lo va a hacer. Es como cuando no voy a poner político en las elecciones. Van a votar por el que estén votando todos. Van a odiar al que odian todos. Por seguir la corriente y por evitar que te linchen, por evitar que tú seas la opinión dividida, te vas a ir sobre eso. Entonces, la gente es más fácil odiarme a mí, que, ¡ay, payaso, se pinta y no sabe llavear! Pero realmente, cuando dicen, no sabe ello, mira, no sabe luchar, me quedo, realmente no han visto lo que hago. O realmente no ven exactamente lo que hago. Pero ya ves el video que compartiste de Triplemanía Monterrey, que haces una llave, que no sé cómo se llama. Un berimbolo de entrada y hago una llave. Dije, no voy a hacer las tijeras, porque iba a ser el de Yabu con Abismo Negro, de que hago como ocho o diez vueltas. Que está impresionante y la gente siempre... Dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, voy a hacer una llave. Y salió peor. O sea, la hice y me da risa que la gente... Uy, en cámara lenta. Nunca le das el gusto a la gente, pero no me enciende, simplemente hago como pequeños experimentos y el mismo Conan a veces me dice... Le digo, oye, quiero hacer una llave, quiero hacer... Me dice, yo lo que necesito es que hagas esto, ¿no? O sea, la par que paz descanse, el último día... Yo estuve en la lucha con él, se lastimó un caos. Él venía de Reynosa. Y antes de salir a luchar, era contarle a Parrush y Morderclown. Yo estaba atrás, yo acababa de luchar. Y estaba bien cansado. Entonces entran los luchadores de la lucha anterior y... Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo me ve? Está bien, hijo, sigue entrenando, sigue entrenando. Y le dije, chuy, a la par que... ¿Cómo me ve usted a mí? Hijo, tú estás calientito, tú... Agatás lo que quieras. Hacía su estilo de él, que lo conoce, sabe que así es. Acto seguido, se lastima, ¿no? Y me cae mucho a mí en... Sentimental porque fallece y yo firmo con triple A. Se no me toca a mí esta transición. Yo firmo con triple A despuésito de que él fallece. Yo firmo con triple A. Él fallece el 19 de enero, yo firmo como el 15. Entonces para mí es como chale. Y la gente empieza a compararme por el personaje. Y dije, no, nada que ver, la par que es la parca. Sí, me acuerdo de eso. Y la gente empieza a comparar de que es que ocupan una parca nueva. Uno que haga las cosas que no se confundan. La parca llenaba, levantaba la mano y ya todo mundo, o sea... Pero algo de lo que él tiene, yo empecé a adoptar. Empecé a escuchar a las personas. No, es que no sabe. La gente que está ahí, tú sabías, tú ha sido cualquier persona que ha visto luchar a la parca. Sí, yo también me iba a pensar como aficionado antes de que, ay, pues no hace nada, nomás baila. Pero vea una función, dime quién es el que levanta a la gente. Dime quién es el que mete a la gente. El Antonio Peña lo dice, buen luchador, taquilla. ¿De qué me sirve que seas el negro navarro y aviando ahí si no me metes gente? Me da la parca. Y no estamos hablando de ser payaso, no. Escuchar a la gente y saber qué hacer para aprender a la gente. Esa fue la última vez que yo vi la Germán Evers a reventar, antes de Místico. Porque el Místico también la llenó Machín, estas últimas dos veces que vino. Pero esa vez que vino la parca, hay unas fotos ahí en la página que yo tomé, no hacía ni videos. Y estaba la gente parada. De hecho, nosotros no teníamos silla, porque no alcanzamos. Y estábamos ahí parados donde venden los refrescos. Yo estaba en las primeras. Yo fui en las primeras esas. Fue en el 2016, 17, con Mr. Fuego. No me acuerdo con quién fue, pero sí me acuerdo. La parca fue el último gran ídolo. Ahorita está pagano, está Psycho Clown, pero la parca fue el que siempre decían, ¡Ay, ahorita la parca! No, es que está muy visto. Pero, ¿quién no conoce la parca? ¿Quién no baila con la parca? Y en todos lados. Entonces, se trata de no imitar, sino saber controlar al público, saber lo que le gusta. Y yo me acuerdo que él sí era una persona que le podía mucho, el que cuando llegó de Lea Park, él se sentía menos, o él se sentía más desesperado. Compañeros me decían eso también. Y yo puedo entender eso, que lleguen y te pueda el, ¡Ah, pero yo puedo hacer más! No hay necesidad. Estamos hablando de un deporte espectáculo que todos los días viajamos horas sentados en avión, en autobús, horas para ir a deleitar al público, lastimarlos el día siguiente otra vez. Entonces, ahorita me voy a hacer maleta, porque mañana me voy a México y tengo la enanesa, tengo una convivencia, luego tengo que ir a Tijuana a hacer Media Day, al Estadio de los Toros, luego tengo que ir, o sea, estamos en friega. Yo aquí vivo en Mazatlán y aquí descanso, pero cuando no, entonces todos los días trabajas, todos los días estás en gira, pues sí, das al 100 lo que quieras en el cuadrilátero, pero te tienes que cuidar, porque va a llegar un punto como, bueno, le pasó a La Parca que luchó dos veces ese día, estaba cansado y lamentablemente no se concentró y pasó eso. Hijo del perro guayo, pues luchaba y luchaba hasta que se cansó y pasó eso. Tienes que cuidarte para lo que estás haciendo. ¿Qué haces tú para cuidarte o para que no te llegue el, pues no el cansancio, pero que tu cuerpo te diga ya páraleo? Pues como bien, trato de comer bien cuando estoy aquí en casa, porque comer en gira, no hombre, ¿qué hay de comer a la una de la mañana? Dos tacos, Oxxo, Oxxo, ¿qué hay de comer en el camino? Hoy es tarde, Oxxo, nada, y antes era vegano, ahorita ya no puedo, o sea, tuve que volver a mi dieta normal, porque que comes en el Oxxo, lo que comes a la una de la mañana, dos de la mañana, nutritivo, pues. Ah, no, pues te llevas tus topercitos, pero ¿qué cada tanto? Si un día tengo Piedras Negras, al día siguiente tengo Laredo, al día siguiente tengo Monterrey, después Reynosa, ¿en qué momento voy a llegar a la cocina a un topper? Pues, ¿sabes? Ni modo, tengo que comer lo que hay y donde haya. Entonces, cuando hay oportunidad, trato de comer bien, hacer mi ejercicio, mi rutina, gimnasio, y ni modo, o sea, así el luchador más cabrón que haya y que tenga todas las fechas del mundo y tenga todo el dinero del mundo, en la carretera, las horas en avión, las horas en mi carro, no duermes bien, estás sentado a tus rodillas, lastimado, no comes bien, te constipas de que tengo que ir al baño, no, no puedo, no hay un baño ahí, no, no es de esos baños que no puedes, ni modo, te constipas, no puedes hacer. Son cosas que muchas veces no ven, la gente no ve y dice, ay, viene a huevonear el luchador. No, no, viene a huevonear. Está trabajando inteligente para no lastimarse. Otra cosa es cuando se suben borrachos o que sí huevonean, pero no. Nosotros que estamos en gira, nos cuidamos. Tal vez un día sí me aviente un tope, otro día me aviente un tornillo, dependiendo también cómo es la gente, el lugar, si hay la arena, si está bien el ring, si las cuerdas están así. El hijo del vikingo no sabe aventar la caminadita en las cuerdas o comando en un ring que esté todo jodido y menos para 200, 300 personas y que el ring se esté jodido. Mejor que esté el escenario grande, las cuerdas bien, ay, si se lo avientan, porque el día siguiente no sabes qué va a pasar. Ve a vikingo, lastimado por algo tan mínimo. ¿Cuántos meses? Familia que, una familia que, una de tantas familias que dar de comer, este, saludo vikingo. Este, parado, vagano. ¿Cuántas veces, seis veces se le dislocó el hombro en tan solo un año? Y eso no lo ve la gente. La gente, ah, sí, que se parta de su madre, pero, pues, él la par casi se nos muere en esa cuerda que se rompió. A veces mucho la gente no lo ve y no es resentimiento ni nada, sino es como que ojalá que la gente algún día se dé cuenta de todo lo que arriesgamos para que digan, ay, no está haciendo nada, lo que está haciendo es falso, güey. Pues, es lucha libre. Vieras el luchador gringo lo que hace, a veces nada. Sí, ya puedo. Oye, a ver, nosotros dos debimos luchar aquí antes de que te firmara... ¿Tú le hallás acá? Nosotros tres, perdón. Es que está aquí el fantasma también, un saludo ahí del fantasma. Ah, es que está ahí atrás el fantasma. Está ahí atrás, no lo pueden ver. No, el de los corridos no, es otro güey. Es otro güey. Pero nosotros debimos luchar antes de que te firmara AAA. Se me hace que hasta cuando tenías cabellera, este, en la ley del mar, en la... La famosa ley del mar, fíjate que a mí me encantaba porque me hablaba este Marcelo López o me hablaba este Serpiente Marina, me hablaba... El promotor de la ley del mar siempre ha sido Marcelo, ¿no? De que, este, papi, vente a... Te voy a poner en... Por una copa, te voy a poner por tal cosa, por el cinturón en el play del mar o algo alusivo. Y me emocionaba a mí porque agarraba mi camioncito después de trabajar, a las dos que salía, dos horas, llegaba en el Unidos y pues el de ahí del mar está como a... Está enseguida. Entonces llegábamos, luchábamos, comíamos una pizza y de vuelta el camión, de vuelta a Culiacán. Con tus 200, 300 pesotes, menos la pizza, y ahí ibas de vuelta, ahí en feliz porque luchaste y luchabas como si estuvieras en pinche WWE, no había YouTube en esa época, entonces todas las fotos que alguien subiera en Facebook, todos los videos que alguien subiera eran oro puro, pues. La famosa ley del mar. ¿Cuántos años tenías ahí cuando venías a la ley del mar? 2000, qué sé, 2015, 2000... La primera vez que luché aquí fue en el 2012. En el 2012, en la Germán Eves, en un festival de lucha que fue Pacífico Extremo y Consejo. Me acuerdo que ya fueron dos días, festival de lucha libre. Y de ahí me empezó a traer este Furia Blanca, este Serpiente Marina, después Mister Fuego. Pero la ley del mar siempre era de cajón, ¿no? Siempre era de cajón. El día del niño, el Halloween. Pero largo. Me tomé una foto contigo y tiraron una pizza, ¿no? Uf, fue lo que sobresalió de... No me acuerdo. No me acuerdo quién estaba de rudo luchando y le hicieron tirar una pizza y unos queridos nos estábamos tomando la pizza. Ah, ya. Con él, fue contra el Antax cuando luchaba como ninja. ¿El Antax? ¿El Antax? Sí, yo me acuerdo de ese... Black Ninja. Se llamaba Black Ninja. Yo me acuerdo cuando luchamos esa vez, estaba Wilber, estaba Tygon, el Enigma, ¿Enigma Negro? ¿Enigma Negro? Algo en Enigma Negro. Enigma Negro. Enigma Negro. Misterio Blanco. Él fue el que ganó el cinturón Plaza Ley del Mar, me acuerdo. Nos cambiábamos ahí en la oficina. ¿Ah, sí existía el cinturón de la... ¡Claro! Cada año era de que quién va a ganar el cinturón Plaza Ley del Mar. No sé si era un trofeo o algo, pero era de que todos estábamos en ese torneo. Papito, lo vas a ganar el siguiente año, lo vas a ganar el siguiente año, le decían a... No me acuerdo. A mí no me decían, le decían a alguien más y el esperanzado que el siguiente año iba a ganar el campeonato Ley del Mar. Ay, ya se veía con el campeonato Ley del Mar arriba de las mesas se la rindió. No, era... Era muy divertido las luchas. También cuando me traía serpiente las luchas de... En esa época estaba Pucheta. Era de las... Jabalí, eso no me acuerdo de qué colonias. No, hombre, eran el Mario Mor, el Kenpo, Relámpago, yo, el Kicho, no me acuerdo quién es. Pero todas esas luchitas no solo ayudaron a como que a consolidar a las estrellas locales en Mazatlán, en Culiacán, dependiendo, ¿no? Sino que también ayudaron a la experiencia de uno arriba, la experiencia de trabajar con pequeñas comunidades y también para percatarse de talento local. Muchas veces, yo lo admito, lo puedo decir aquí, desde que estoy en Culiacán, Culiacán me hagan mi lugar. En Mazatlán y Mochis batallé mucho para que me hagan mi lugar. Me dejaron en las primeras, segundas. Incluso la gente, ustedes se pueden acordar, los aficionados se pueden acordar, la gente me coreaba más a mí que a los mismos estelares locales, pues, entonces, eh, sí, me dejaban en las primeras, segundas, hasta que dije, papito, te voy, me decían en Mochis a veces, de que te voy al campeonato ligero en la siguiente, o tú lo vas a ganar, lo vas a ganar, y nada, 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 me chingaba a los cinco horas a Mochis, cinco horas, ¿por qué? Porque era de Culiacán a Mochis, ¿por qué cinco horas? Porque nos mandaban en el Unidos de Wasabi, y ese se separaba como seis, siete veces, se separaba, entonces, tardábamos un, todo el día en llegar, luchaba y de vuelta, nada, de hotel, otra vez, otras cinco horas, y a veces no salía la hora, ahí estábamos en el TAP esperando el camión, los de AAA, o los que venían ahí juntos, y que, ya sabe mi camión, ah, te veo después, y ahí es donde conocí a la mayoría de la gente de estrellas de AAA, Consejo Independientes, de tanto Mochis, Mazatán, me tocaba compartir, como éramos de fuera, el camión, me tocaba compartir plática, y ellos mismos se daban cuenta, ellos mismos decían, ¿por qué te tienen tan clavado si la gente te agarra más a ti que aquellos payasos que están arriba? ¿Quién es ese güey que de seguro le está culeando el promotor, de seguro le está haciendo favores al promotor, o es hijo del promotor, y no sé qué? Entonces, la misma gente se da cuenta, entonces los luchadores de fuera me decían, ay güey, vete, vete de aquí, vete de aquí, porque aquí nadie te va a aceptar, o nadie te va, nunca te van a subir de esas, te vas a quedar como aquellos que siempre están en las mismas, y fue cuando dije, no, una chingada, pues yo no, no voy a estar todo el tiempo en la pinche ley del mar ahí, sin ganar el campeonato ley del mar, todavía sin ganar, ¿de qué trabajabas ahí? Porque me imagino que no, de luchador, nada más. Trabajaba en una radio, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, antes trabajaba en un restaurante, cuando pagué mi carrera, trabajaba en un restaurante, era cocinero, después fui jefe de cocina, después ya me hice, trabajé en la radio, en Maxi Radio, después en Radio María, hasta que dejé la radio, fui productor general 10 años, dejé la radio, y ya me dediqué a la lucha libre, pero era mitad radio, mitad luchar y viajar, todos los fines de semana viajaba y volvía, y entre semana puro luchar, y ni modo, así tuve que hacerlo. ¿A México o a dónde te fuiste? Primero empecé a salir a Monterrey, la primera oportunidad me la dijeron en Monterrey, en The Crash, de ahí me vieron, en Riot Lucha Libre, y en Riot Lucha Libre, cuando luché en la primera, para mi suerte, estaban entre ellos de los más grandes fanáticos, Marks, quisieras decirlo, de Estados Unidos, que eran Rob Viper y Lucha Blog, que son los más respetados y conocidos que hay en Wrestling y de Lucha Libre en Mexicana. Me vieron y les encantó el trabajo y me empezaban a poner publicidad. Entonces, un promotor en México, de los más, que más se peleaban con ellos, en Lucha Memes, en esa época, la Ilesma, me quiso jalar también. Había hecho una apuesta yo, en redes, dije, promotor de la República, llévenme su función, páganme mi avión, páganme mi hotel, lo que sea, si yo no les gusta mi trabajo, si no les gusta la gente, si te perdía, me abuchean, les devuelvo todo. Jamás perdí la apuesta, todos los promotores me llevaron, varios me llevaron que por 500 pesos. Uno me dijo de Guadalajara, te doy 500 pesos si vienes en camión y si no me gusta, no te lo pago, todavía me dijo el cabrón. Y fui, y nada, nada, jamás he perdido la puta apuesta porque desde el principio, así me pasaba aquí, pues decía, ¿cómo puede ser que me está yendo bien y hay más gente? Supe qué onda con mi talento. Entonces, esa apuesta hizo que los demás promotores me hablaran, me habló Adil Edesma, me hablan de Monterrey, me hablan de Tijuana, me hablaron de Durango, de varias partes. Me fueron conociendo y ya fue cuando se empezó a hacer la bolita. Me uní con Fresero de repente, hicimos la pareja de los parientes, empezamos a hacer más ruido todavía. En Estados Unidos todavía, yo tenía visa, entonces tenía rato luchando allá con independientes y con mexicanos, como si inglés le ayudaba a los luchadores mexicanos con los gringos, me conocí más luchadores gringos, la mayoría de los que están en AEW, varios de ellos ya los conozco, los conocí antes, luché con ellos antes, los que vienen para acá. Entonces, todo esto crea que en vestidores hay un respeto hacia mí o que la gente me vea de que hasta en los promotores y me han dado, igual ya los conocí a todos. Dicen, no, pues este güey lo conozco desde Mazatlán que estaba en las primeras, que nadie lo pelaba o lo conozco desde Mochis o no, me acuerdo, o sea, esas mismas experiencias me sirvieron de que la gente me veía y como la gente me agarraba, ellos mismos decían, no, este chavo está bien, le dijimos que saliera y mira, está bien. En cambio, los locales que pensaban que todavía eran, iba a venir la mano de Dios a sacarlos de Mazatlán y TEN, estabas en las ligas mayores, jamás iba a pasar o iba a llegar la mano del Consejo de Guadalajara y ven todos los domingos y te voy a hacer estrella, ¿no? Y caí dos veces, tres ahí en la Guadalajara y luché y dije, sí, mi experiencia en la de Guadalajara, en la Coliseo de Guadalajara. Luché, también la de Jalisco, pero la Coliseo del Consejo de Guadalajara luché, primero llegaba y en vestidores me tocaba con locales de ahí y al principio no había un respeto, ¿no? De que este pichiflaco, este personaje, hasta hacía como iguana y el referee me decía, ey, ey, ponte a luchar, tú vas a calificar, qué pido, me quedaba. Dije, bueno, aquí es diferente, me ponía a luchar, la gente me agarró y al último, oye, me programan, que me programen en Culiacán o en Mazatlán y yo te traigo aquí todos los domingos y dije, ah, así le hacen unos compañeros, dije. Entonces, pero no, no, y hasta ahorita, hasta ahorita, 15 años después, veo esas carteleras y veo a los compañeros con los que me tocaba y que me conocieron, siguen ahí, siguen ahí. Pero, o sea, ¿tú crees que los luchadores locales tendrán que irse para poder no solo irse, no solo irse, entrenar? Desde hace rato hemos estado, aprovecho, hace unos meses con el promotor de Mister Fuego pusimos el ring y pusimos a entrenar a todo el roster, invitamos a los de Furia Blanca que vinieran a entrenar, están entrenando con nosotros y es todo lo que he aprendido en las giras los he estado dando clases, he estado ayudando. Yo tampoco soy maestro, pero lo que he aprendido de Perdida de Fuera y mi experiencia en televisión, en todos, se lo puedo transmitir a todos porque a mí, el que me enseñó que fue este, Muralla Negra, el Doberman, Vampiro Infernal, este, los que me enseñaron, pues no sabían exactamente todo el rollo y de repente eran intermitentes y yo veo que en Mazatlán también es muy intermitente, el nivel siempre ha sido el mismo porque entrenan nomás cuando va a haber lucha o entrenan entre ellos y quieren hacer las mismas cosas, entonces yo le dije, ¿saben qué? Hablando con el promotor que pone el ring, entrenemos y ahorita la última lucha te pude dar cuenta, todas las luchas estuvieron de buen nivel porque estuvimos entrenando, les estoy diciendo, mira, hagan tal cosa y tal cosa, tal cosa, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así, porque debo decirte que yo entiendo cuando uno va empezando a luchar sin maestro o sin nadie que les diga, fantaseas, ¿no? Y eso muchos luchadores nuevos que están viendo esto lo van a ver y ya se los he dicho, fantasean mucho de que, ay, voy a hacer esto como el Fénix con un WWE, eres aficionado o eres luchador, ¿no? Entonces ya, hay un maestro y hay alguien que tiene experiencia y te va a decir qué hacer y se ve la diferencia luego, luego, se ve la diferencia luego, luego y cómo hacen las cosas, entonces se trata de que hay un nivel nuevo y que de repente va a haber alguien más que salga, para que salga alguien tiene que haber un nivel. ¿Y por qué lo haces? ¿De dar las plazas? ¿Por gusto? ¿Por apoyarles? Por gusto y apoyar, porque yo quiero que también salga alguien más de aquí, hay mucho talento y tiene que salir alguien más, ahí tengo dos, tres personas que he visto que pueden salir, tienen que afinarse, pueden salir, pueden ser los siguientes representantes de Sinaloa, en la siguiente generación, pero tienen que ponerse las pilas y la cabeza sobre, bueno, bajar los pies, porque a mí no me tocó tanto la época de redes sociales como a ellos, ahorita ya uno puede tener un año luchando y tener tus redes pintadas y que tengo mil y un seguidores, pero eso no es nada, vete a México, levanta una piedra y hay cinco bucarachas y veinte luchadores, vas a México y te van a hacer, yo cuando iba a México a entrenar los primeros días, pues por la altura no podía, empecé con Chesman, con Skyde, con Ricky Marvin y hasta los mismos luchadores de allá me querían comer, de que este flaquillo, pero los fui haciendo mis cosas y a mí me empezaron a respetar, tú te vas allá para que veas si sí es cierto que eres bueno o eres malo, no es que te quedas aquí o este, no, no voy a ir, voy a ganarme un campeonato de Lady of Man, un campeonato prestado de no sé dónde, no, ese es un mal que no solamente está aquí en Sinaloa, está en toda la república, desgraciadamente o el luchador es un güey con palancas y que quiere ser siempre el de hasta arriba, aunque sea malo o es hijo de un promotor o él le hace favores al promotor o no quiere salir porque está bien y a gusto y cuando salen o le tocan con gente de fuera, pobrecitos, o van a México o algo así, se dan cuenta de la realidad de eso. Sí, pues tienen que tener bien establecido el plan de vida, ¿no? Lo que tú dices es de que no se animan a apostar por su talento o no quieren entrenar o etcétera. no es que no quieren apostar a su talento, ellos creen que toda la gente, muchos, mucho mal, el mal del local lo he visto mucho en Puebla, en Monterrey, el mal del local es pensar de que ya porque sus tías y sus papás ya son 10 güeyes que le están diciendo que le compraron playeras o de que le compraron 5 máscaras y papi, vendí 10 máscaras, no, pues ya con eso va a venir Conan y te va a decir vente güey, no, o sea, eso, transmítelo en Tijuana, transmítelo en otras partes, transmítelo en Monterrey y vas a ver que es bien diferente, el mal del local siempre ha sido pues yo quiero que me agarren de aquí y me saquen, desgraciadamente el proceso es así, tienes que ir a sufrir, tienes que ir tú solito y sufrir lo que hemos sufrido nosotros, todos los viajes que he sufrido, todas las veces que no hemos tenido, a veces no te daban hotel, a veces no te daban avión, a veces te daban por camión, a veces no te daban comida, a veces te lastimaban, no había nada, a veces no se veía vestidor, tienes que vestirte en una parte llena de tierra, tienes que grinar en una cubeta, a veces te perseguían, a veces te robaban, o sea, todo eso que sufrimos nosotros no vas a llegar tú de que, ay, soy bien talentoso, llévenme para allá, no, todo eso lo tienen que sufrir así sean el hijo del místico, lo que sea, ¿cuánto duraste así hasta que te firmaron? Pues tengo 15 años de luchador y firmé en el 2019, 2020, 2020, perdón, 2020, pone que unos 10 años, y aparte, porque unos 5 años a nivel local, empecé a salir, también a Estados Unidos, fue un proceso, lo que me hizo independiente me ayudó mucho cuando llegué a AAA, ya estaba maleado, maleado en el sentido de que ya tenía experiencia, ya estaba corrioso, tú ves a la gente en Neucalpan, que entrenan diario, que son buenísimos, tienen una resistencia, que les pagan poquito, les dan su proyección, pero llegan a televisión o llegan a otra parte y, por lo menos que sean, se quedan de que, ay, ¿qué pasó? O sea, una cosa es luchar independientes y de que, a veces hacen luchas de 20 minutos que la gente ya se aburre, cambian televisión, te dicen, son 15 minutos la primera, la segunda son 10, y el referee tiene 8 minutos, o sea, llevan 8 minutos, que no he hecho nada, o sea, es un modo indiferente, pues, controlando las cosas y que te digan cómo hacerlas, y, pero no me refiero a, a todo es premeditado, no, señor, o sea, a veces es, mucho luchador cree que, ay, tengo bien hecho todo esto que hago, y si te digo que no ahí arriba, si yo digo, no, nada de eso, vamos a hacer lo que yo quiera, se quedan así, pues. Vamos con una última pregunta, la neta, me quedé como con 500, güey, pero, ojalá que algún día se nos dé una segunda parte, o algo, o que podamos platicar, igual también fuera de cámaras, pero, este, antes que nada, pues, gracias por, por haberle caído, gracias por dejarnos este bonito recuerdo, que aquí va a estar ahora ya en todas las entrevistas, todos los videos, aquí va a estar la yesca, ojalá que no se mueva en la noche, y me despierte, y me quiera hacer una llave, o, o que me quiera pegar, como cuando me pegó él, ¿te acuerdas de eso? ¿De la del cuello? La del cuello, hay que tener el cuello, hay que tener el cuello, hay que tener el cuello, no, pues no vas a tener este entrenador, no te vas a hacer nada, ah, que bueno, yo la voy a, la voy a enseñar a grabar, para que me ayude a grabar, ándale, puede ser, pero, pero sí, pues, muchas gracias, y ahora sí que, siempre hago como que la misma pregunta, entonces, a los luchadores, entonces, ahora la voy a cambiar un poquito, eh, ¿qué consejo le das, a los luchadores locales? porque nos ven aquí en el canal, pues, varios, de Mochis, de Culiacán, de fuera de Mazatlán, pero sobre todo de Sinaloa, entonces, tú eres un ejemplo de que, si se puede, de que se puede lograr, se puede salir de aquí, y llegar a una empresa grande, ser luchador, pues, profesional. Mi consejo es, váyanse, a entrenar afuera, sí, están sus raíces aquí, pero váyanse a entrenar afuera, para que vean, si quieren ser luchadores de verdad, porque ahí sí, es lo difícil, y, sean ustedes mismos, no quieren ser Fénix, no quieren ser La Parca, no quieren ser otro más, sean ustedes mismos, yo fui yo mismo, y ahí llegué, si quieren ser alguien más, van a ser esa fila más, ¿qué es lo que te dicen allá? ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Conan? ¿yo para qué quiero otro luchador enmascarado, que baile mamado, o que otro güey que haga lo mismo que Fénix y Laredo, quiero güey como hamburguesa, como pagano, como iguana, algo diferente, hagan cosas diferentes, la lucha libre no es un, no está escrita, no es un guión, la lucha libre se va haciendo, esto es parte de, hay muchos luchadores buenos, pero que no tienen carisma, muchos luchadores con carisma, ni siquiera son buenos, sean ustedes mismos, y salgan, y siempre los pies en la tierra, esto es deporte espectáculo, si quieres ser realmente, el hombre más fuerte del mundo en tu casa, o en tu patio, lo que quieras, ve a entrenar, o artes marciales mixtas o eso, pero, si quieres entrar a la lucha, y decir que eres el más acá, no, no mates el jale hijo, mejor, ponte a entrenar, y, las redes no son siempre, no son siempre la verdad, no, no son siempre, a veces sí, a veces no, truchas, truchas, y pónganse verdes, pónganse verdes amigos, suscríbanse a Popflow MX, síganme en todas mis redes sociales, y, también al Fantasma, también a Mister Iguana, eh, siguiente fecha, ¿qué fecha es la siguiente? te toca, este video sale el domingo, ay, ya haber luchado en México, para eso, sí, la siguiente es Triplemania Tijuana, eh, nueve en, nueve en Hermosillo, eh, no los tengo ahorita en la mano, pero tengo varias tuxtlas, La despedida del vampiro, ay, sígueme en redes sociales, sígueme, síguelo, pero ahí Triplemania Tijuana, ahí lo vamos a estar viendo, y platicando eso, ánimo pues, nos vemos, puro pop. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!